Bueno chicas, esto aquí está, vea, este es el mueble que quiero sacar de aquí, porque este mueble lo necesito en otro lugar y así hago espacio y solamente me quedo con dos, porque yo tengo tres de estos. Acá yo tengo cosas para las uñas, varias, y acá tengo, o sea, cosas que no uso mucho, y aquí tengo lo que más utilizo, yo necesito sacar unos esmaltes porque no estoy utilizando todo, creo que ya es hora de sacar y depurar un poco esta parte. Acá tengo muchas cositas, la idea es sacar esto, limpiar la gaveta y pues mirar con qué me quedo y qué se va. Me van a disculpar que tal vez no hable muy duro o que se va un poco oscuro, pero es la hora que puedo grabar acá. A esta hora no pasa mucho de los aviones por aquí por donde yo vivo y peor es que salga el ruido de los aviones mientras esté grabando. Bueno, lo que hago es limpiar esto y estos esmaltes que me gustan mucho que son los de S. Lamentablemente esta base, esto está súper seco ya y no lo encuentro ya, esto no lo venden, ya no lo hacen. Tal vez pueda pedirlo por internet, pero bueno, voy a darle la oportunidad a los esmaltes que 16 esmaltes de estos, que no los quiero botar honestamente. Lo que voy a hacer es que por el momento los voy a guardar y si más adelante lo encuentro por internet, pues lo compro y lo sigo gastando. De lo contrario no sé qué voy a hacer con ellos, no los quiero botar, sí los voy a sacar de acá porque necesito el espacio y no sé, veré más adelante. Entonces esto a sacarlo, esto lo voy a sacar por el momento y voy a tener más espacio entonces aquí para colocar otras cosas. Y aquí mismo pues lo voy a colocar acá donde estaba y empiezo a colocar pues lo que voy a usar. A ver, empiezo por esto que ya tengo acá y este es un esmalte de Milani, me gusta y está este de flor marroco, yo no soy amante de estos colores así claritos, lo guardé por si acaso, vamos a ver, lo voy a dejar acá. Lo mismo este de Milani, es un color súper lindo, me gusta, este fucsia es súper bonito también me lo quedo y me quedo con este otro fucsia de Essence pero este es de otra línea, este también es de la misma línea color boost, este otro, este azul también me lo queda porque me gusta. Este es el que tengo aquí aplicado en este momento, si pueden verlo, este es este. Aquí me gusta porque seca muy rápido y viene con un esmalte que se llama Megalass, con un esmalte transparente, este se coloca de base, luego se coloca este y luego se coloca cualquier otro. Entonces bueno, esto viene así, me lo quedo porque también seca muy rápido, a mí lo que me importa es que esto seque rápido. Aquí hay un gel secante y esto pues no lo voy a sacar en este momento porque tengo este, tengo este que se está acabando, me lo estoy tratando de acabar y tengo este, tengo estos tres gels secantes que estoy tratando de gastármelo y miren este está rosado porque se mancha y este, miren tiene un poquito ambos, pero entonces me los quiero gastar y pues este que es de Vogue. Estos esmaltes secantes son los que voy a quedarme. En la parte de atrás voy a dejar esta cajita para guardar, este es el secante que todavía no voy a utilizar. Tengo este otro secante, esto lo compré en España, en Primor y tengo otro poquito por ahí que ya se me está acabando, entonces pues me estoy acabando aquelate de sacar este. Acá en esta cajita también tengo otras cosas, son esmaltes que no me caben paraditos. ¿Sí ven? Y esto no lo podría cerrar si dejo eso ahí. Entonces tengo en esta cosita los esmaltes que van acostaditos. Bueno, así es la manera que me funciona a mí esto, así es que siempre lo hago. Pongo esas cajitas ahí si pueden darse cuenta. Y bueno, empiezo a pasar. Voy a pasar lo que necesite de acá para acá y pues lo que no definitivamente se tiene que ir. Esto es un set de manicure que es como rápido. Yo una vez le hice un video con algo así, con esto. Tal vez le deje aquí el enlace para que ustedes vean que yo hice un video con esto y me saca de apuro, entonces lo guardo porque todavía tiene bastante. Lo dejo ahí mismo donde coloco las cosas que están como extra. Esto es una lima de estas de brillar las uñas. Yo muy poco uso esto y tengo dos. Así que voy a, es más, no son dos, son. Aquí hay otra uña de brillo que nunca las uso. Entonces voy a quedarme con una para ver si la uso más adelante, pero las otras se van. Miren. Otra lima de brillo de uñas, que es la misma de esta, pero en esta versión. Así que voy a mirar con cuál me quedo. Definitivamente las demás se van porque yo no necesito todo esto. Voy a quedarme con esta porque tiene uno, dos, tres. Esta porque venía con esta y saco estas dos. Acá tengo otro brillo secante de Maslow que está nuevo y como les digo, estoy esperando que se me acaben estos para poder sacarlos nuevos. Y tengo otro esmalte de secado rápido porque a mí me gusta que todo me seque rápido. Estos van guardados aquí atrás donde les dije que voy a dejar las cosas que no estoy utilizando en el momento, pero que las voy a necesitar más adelante. Ahora tengo estos esmaltes que traje la última vez que fui a Colombia. Son de la marca Vogue. No me caben paraditos tampoco, así que van acostados en esta cajita. Este de Maslow que es dorado, pero también tengo este de Vogue que es dorado. Creo que voy a escoger uno solo, no me lo voy a quedar los dos. Los dos están nuevos y yo tampoco me aplico mucho dorado. De pronto le doy una a mi Sassy, a mi hija, porque ya ella se pone de vez en cuando. Creo que le voy a dar este porque se ve como más para niña. Y este me lo quedo. Tengo estos también de Vogue, este brillantito que también se lo voy a dar a mi hija. Esto lo utilizo para cuando hago mis uñas de arco iris y eso, entonces también me los quedo. Tengo este que es de una marca alemana que se llama Forever 52 y esto lo veo así en almacenes muy barato y es barato y secan bien y me gustan. Y este también lo uso para cuando me hago mis uñitas de arco iris. Acá tengo un dilusor de esmalte. Ya se está acabando, pero lo necesito de vez en cuando, así que lo guardo en la cajita mágica de aquí atrás. Como no estoy utilizando esto en el momento, voy a guardar donde tengo las cosas para el cuidado de la piel y eso que la verdad es que no tengo mucho porque ahora no estoy acumulando casi nada. Tendré más espacio y voy a colocar entonces esta cajita dorada acá atrás para colocar otras cositas. Y decido con mi gel secante acá. Este también es un aceite para secar uñas. Yo nunca lo he utilizado, lo compré una vez en Avon y la verdad es que nunca lo he utilizado y yo pienso que ya es hora de sacarlo porque no lo voy a utilizar. Esto es como una medicina para los hongos. Miren, eso no se utiliza casi, pero la otra vez me golpeé la uña y la uña empezó, la uña del pie y me empezó a doler mucho y con esto fue que me lo curé. Así que lo guardo aquí atrás, que poco se usa, pero quien quita que lo utilice. Estas también son unas gotas para secar. De ese me las voy a quedar porque es más fácil de aplicar que la otra y tal vez la utilice, así que me quedo con unas. Esto es una botellita de quite esmalte que debería acabármela, pero regularmente la uso cuando viajo. Así mismo como este quite esmalte que es de aceite, también lo utilizo para viajar porque quita el esmalte bien chévere. Pero lo voy a guardar acá este y entonces voy a guardar. Este voy a tratar de gastármelo más bien para no tener eso porque ya cuando viajo llevo el otro. Esta es unas gotas cicatrizantes. Esto me lo trajeron de Colombia hace mucho tiempo. Yo no sé si sirva, pero mirando que es como piedra calumbre más bien. Esta me lo voy a sacar. Esto y esto son estas cositas que venden para uno colocarse alrededor de la uña cuando uno se hace estampita y eso. Yo la verdad es que nunca utilicé esto, así que esto se va. Esto se va yo creo que ya para la basura porque se ve bien horrible. Esto es un quite esmalte que hice para un video como para meter el dedo y quitarlo así. Lo voy a guardar pero lo voy a colocar en otra parte o de pronto lo voy a colocar aquí. Todos estos son esmaltes de base. Esto lo uso a veces así que me lo quedo. Estos también son esmaltes transparentes. Este se llama uñas de acero y lo compré en Colombia así que me lo quedo porque aquí no lo consigo. Y estos dos son de Jolie de Vogue. Este es de ajo y limón y este es de calcio y vitamina E. También los uso y están nuevos. Como están nuevos estoy tratando de gastarme unos que ya tengo abiertos y esto lo voy a guardar aquí atrás para manjar el arroz. Esto era como un tratamiento para blanquear las uñas. Yo la verdad es que yo nunca lo he utilizado. Lo saco porque ya no lo utilicé y ya no lo voy a utilizar entonces pues para qué tenerlo ahí guardado. Este esmalte ya lo usé bastante y como tengo otro rojo aquí nuevo y este otro rojo, esto lo voy a sacar. Estos dos me lo regaló una amiga. Lo utilicé una sola vez y me apliqué este y encima me apliqué esto. Y a pesar de que tenía el secante, tardó como dos horas en secar completamente. Así que voy a darle una última oportunidad a ver cuál de los dos es y me voy a aplicar algunos en unas uñas y otros en otras. A ver cuál es el que se demora y mientras tanto lo tengo. Este es de Maslow. Pequeñito me gusta porque es chiquito y seca rápido. Y este es de Bardot Negro que también es de secado rápido. Todos estos de secado rápido me gustan así que me lo quedo. Este es de Essence y es así como holográfico. Este lo voy a sacar. De pronto mi hija lo quiera para ponérselo a ella. Y este otro plateado. Pinta bonito pero es que a mí no se me ven tan bonitas las uñas de plateado. Y no lo estoy utilizando así que también lo saco para mi hija. Este me lo colocaba encima del blanco. Me gusta mucho pero ya se va. Este es uno que compré en Colombia. Es de Jambal. Es muy bonito este color así que me lo quedo. Y este es uno de Sally Hansen. Blanco. Que a pesar de que es el único blanco que tengo no quisiera quedármelo porque me toca aplicarme dos capas de estos. Lo dejaré por el momento y luego miraré. Miren. Va poquito acá. Este es un gel para encima de la uña. Se lo voy a dar a mi hija. O sea un top coat. Se lo voy a dar a mi hija. Este es un Brilla en la oscuridad que nunca lo he probado y quisiera probarlo. Y este es uno de efecto mate. Estos me los quedo. Ahora si pueden ver miren todo el espacio que tengo acá. Voy a tratar de colocar las cosas de aquí. Lo que más pueda. O sea lo que quiera. Y lo pongo acá. Aquí lo que hay son piedritas. Yo poco uso esto. Pero lo voy a dejar para pegárselo a las muñecas. A la ropa de las muñecas. Entonces lo voy a dejar acá. Estas son uñas postizas que yo nunca uso. También las voy a sacar porque de verdad es que no están haciendo nada. Absolutamente nada allí. Un cepillito de la uña que puede ser de uso. Así que también ese se lo dejo. Hacerse el francés pero yo nunca las uso. Estas también son para pegarse en las uñas. Pero me parecen muy grandes. Aunque también las dejo para las muñecas. Este es otro Mega Last. Este me lo quedo para más adelante. Esto si no me lo quedo. Y me costó muy costoso. Me acuerdo que cuando compré esto hace ya unos años. Costó como alrededor de 100 dólares. Y era ese sistema para hacerse estampitas en las uñas. Yo tengo tiempo que yo no me hago eso. Y me compré hasta una cantidad de stencils y una cantidad de estas cositas. Y nunca lo he utilizado. Ya yo no tengo tiempo para hacerme esta cosa con hijos. Entonces esto lo voy a sacar. Me queda esto. Esto es como un brillito para las uñas que nunca usé. Se va. Me quedo con esto. Que es un corta cutícula. Lo voy a probar. Si sirve bonito me lo quedo. Estos palitos de naranja. Que si los utilizo de vez en cuando me los quedo. Este removedor de cutícula y este aceite de cutícula me los quedo porque también los utilizo a veces. Esto que está en esta caja chica. Voy a probarlo. Lo que sirva o lo que me sirva. Me lo quedo y lo demás se va. Desocupé una gaveta porque necesito desocupar esto. Y aquí ya voy desocupando. Esto se puede quedar acá porque esto va para afuera. Para manualidades. Aquí hay otras cosas que son como de manualidades. Ya este está vacío. Y los demás también están vacíos. Y aquí miren como me quedo esto. Me quedo juicioso. Me quedo bien. Y aquí encima voy a colocar esto. Que aquí venía un incienso y es donde coloco el algodón. Y reutilizado la acetona. El secante para uñas. Un aceite regenerador de cutícula. Ah pues si tengo este voy a sacar entonces este. Ya no lo voy a necesitar. Una velita. Todo eso lo voy a acomodar así. Después que quite todo. Que se vea más o menos bonito. Con esta velita acá. Y esto se va. Y listo. Así va a quedar. Luego ya cuando les haga el tour de todo esto. Les muestro como quedó. Y aquí dice Nelker quedado de uñas. Y esto lo hago con una maquinita de hacer etiquetas. Y ya. Me quedó lo más de bonito. Digo yo. Que hay cosas que son maquillaje para probar. Ya saqué bastante. Y esto ya me queda vacío. Y lo puedo retirar de este cuarto. Así que después les muestro como se ve. Había vacío. Eso está súper desorganizado. Tengo que organizar bien eso. Acá todavía hay unas cosas que necesito sacar. Todo eso lo que he sacado. Aquí saqué cosas del cabello. Esto es basura. Acá hay maquillaje. Y cosas de cuidado de la piel. Allá hay más maquillaje. Que me toca mirar que está vencido para sacarlo. Y lo que no. Pues para regalarlo. Que hay unas peluquitas. Y ahí pues. Desorden. Y les voy mostrando. Chicas les voy mostrando. Así. De a poquitos. Bueno y aquí en la cama tengo. Pues todo lo que saqué. Todo lo que no voy a necesitar. Estos jembales como les dije. Voy a guardar un tiempo. A ver si los puedo utilizar más adelante. Si encuentro esto. Me los termino. Si no pues. Ofrecérselo a alguien que de pronto tal vez tenga lo otro. Y todo eso lo saqué. Chicas miren. Todo eso la verdad es que no lo necesito. Entonces pues. Se va. Hay que. Ir vaciando. Hay que ir depurando. Hay que ir limpiando. Porque mientras uno menos cosas tenga. Más limpia no se sienta. Así que. Esta es mi depuración. Sin que maricondo se haya metido. Ni nada. Simplemente fueron cosas que. No las necesito. Y no tengo por qué estarla guardando. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido. Y bueno. Nos vemos en el próximo video de organización. Chao. Besitos. Adiós. 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 Adiós.